Alfa confesó por qué no hubiera tenido romance con Romina en gran hermano. Alfa se convirtió en el foco de los medios al ser eliminado de gran hermano. El hombre sin duda será uno de los más fuertes en la casa. Sin embargo, en un mano a mano con Romina, terminó perdiendo y sorprendió a todos con su furiosa salida. Ahora bien, hace algunas horas en Lam, Alfa se sinceró y confesó si hubiera tenido un romance con Romina en gran hermano. Súper sincero, Walter cuando le preguntaron, ¿no dudó en lanzar? No. No me gustaba a nadie dentro de la casa. Sin embargo, nadie le creyó. Cabe recordar que tras ser eliminado, Alfa rompió el silencio, yo quería cerrar la puerta. Como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque es un juego. Y en el juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió que yo me fuera. Fue entonces que siguió, varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes. Como haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas. No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera. Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa, reveló. Y continuó. Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido. Soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas. Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos. Entonces todo se potencia.